Hoy nos toca ver el trabajo práctico número 7, Ligamente y Recombinación en Eucariotas. Bien, ¿qué vamos a recordar? En primer lugar, vamos a recordar o repasar la primera ley de Mendel. ¿Qué nos dice la primera ley de Mendel? Va, sí, repasemos las dos leyes. ¿Qué nos dice la primera ley de Mendel? Durante la formación de gametas, los miembros de un par génico, que son los galelos, segregan igualitariamente. Perfecto. Es la ley de segregación igualitaria, ¿verdad? Bien. ¿Y la segunda ley de qué nos habla? Segregación independiente. ¿Qué nos dice la segunda ley de Mendel? Que durante la formación de los gametos, los miembros de un par génico segregan independientemente de los miembros de otro par génico. ¿Bien? ¿Qué nos refiere con que la segregación de los genes sea independiente? ¿O cuándo sucede eso? ¿Esos genes están situados en el mismo cromosoma o en cromosomas distintos? ¿Están ubicados en cromosomas distintos? ¿Ustedes vieron que en el trabajo práctico de extensión del análisis mendeliano, ¿qué vieron? ¿Que se modificaban? ¿Qué cosa de las proporciones genotípicas o las fenotípicas esperadas para los determinados cruzamientos? Cuando yo tengo, por ejemplo, epistasi, cuando tengo alelos genotípicos, ¿qué se me modifican? Las proporciones genotípicas. Las proporciones genotípicas. Y me van a modificar las proporciones fenotípicas. Pero ustedes, la clase pasada, empezaron a ver con la profe Mariana un caso en el cual no se cumplía la segunda ley de Mendel. ¿Cuándo no se cumple la segunda ley de Mendel? Cuando hay dos genes en el mismo cromosoma. Bien. Están ligados. ¿Qué significa que dos genes estén ligados? Que se ubican en el mismo cromosoma. Eso va a tener como consecuencia que no se va a cumplir la segunda ley de Mendel. Se van a modificar tanto las proporciones fenotípicas esperadas, tanto como las genotípicas y las fenotípicas. Bien. Se me van a modificar ambas. Entonces, primero y principal, ¿cuál es el concepto de gen ligado? ¿Qué significa que dos genes estén ligados? ¿Todos me escuchan cortado o solo una persona? Porque en el chat me pusieron que se escucha cortado. ¿Todos escuchan cortado? Yo lo escucho bien, profe. No, se escucha bien, profe. Bien. Bueno. Seguimos entonces. ¿Cuál es el concepto de genes ligados? ¿Qué significa que dos genes están ligados? Que se encuentran en el mismo cromosoma. Perfecto. ¿Y genes ligados al sexo? Se encuentran en los cromosomas sexuales. Perfecto. Esa diferencia es clarita, ¿no? Genes ligados es distinto de genes ligados al sexo. ¿Bien? Todos claros con eso, ¿bien? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice que, bueno, acá justo. Bien. Acá lo que estamos viendo son, en primer lugar, genes. A ver, voy a poner acá. Perdón, se me fue la... Ahí está. En primer lugar que estamos viendo en el caso, en este caso tenemos un híbrido con los genes A y B, pero es segregación independiente. Si ustedes ven, los genes A y B se sitúan en cromosomas distintos. ¿Bien? Y como consecuencia de esto, que se ubicen en cromosomas distintos, habíamos visto que cuando se formaban gametas, nosotros sabíamos que, por la segunda ley de Mendel, durante la formación de los gametas, los miembros del par génico A van a segregar independientemente del par génico B. Y como resultado, en la meiosis vamos a obtener cuatro tipos de gametas, cada una en una proporción de un cuarto. ¿Bien? Esta situación, en la formación de las gametas, va a cambiar cuando los genes están ligados. ¿Bien? Vamos a tener gametos parentales, hace referencia a que tienen la misma distribución de los alelos de los distintos genes. ¿Bien? Ustedes ven acá tienen A mayúscula con B mayúscula en un cromosoma, y A minúscula con B minúscula en el otro cromosoma. Si ustedes ven los gametos parentales, son aquellos que respetan esa distribución original. ¿Bien? Luego tenemos los gametos recombinantes. Estos surgen del proceso del crossing over, que se daba en qué momento de la meiosis. En la profase 1 se daba el entrecruzamiento, ¿bien? Y se originaban estas nuevas combinaciones. Si ustedes ven es como que, a ver, vamos a poner acá con color, se produce el entrecruzamiento acá y se genera esta gameta. A grande con B chica, y podemos poner esta otra acá. A chica con B grande. ¿Bien? Acá lo que nos dice es que los gametos parentales están en mayor proporción con respecto a los valores esperados si los genes fueran independientes, y que los gametos recombinantes están en menor proporción con respecto a los valores esperados si los genes fueran no dependientes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que vamos a tener distintos tipos de ligamientos. ¿Bien? Estas proporciones que yo esperaría si se cumple la segunda ley de Mendel, se van a ver modificadas cuando los genes están ligados. ¿En qué proporción? Eso va a depender de la distancia a la cual se encuentran los genes A y B. ¿Se entiende eso? A ver, voy a desactivar varios audios. Por favor, cuando quieran hablar, lo activan, porque si no se genera como un ruido. ¿Bien? ¿Qué? Lo estoy silenciando yo manualmente. No tengo problemas. Es más, me gusta que participen, pero por favor, si ya dejan de participar o no están participando, lo desactivan. ¿Bien? Entonces, en cuanto se nos van a modificar esas proporciones que yo esperaba, esto va a depender de la distancia a la cual se encuentran estos genes. Entonces, en función a la distancia a la que se encuentran esos genes, vamos a tener una clasificación del ligamiento. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Entonces vamos a poner acá. En función de la distancia, en función de la distancia, en la cual se ubican estos genes, vamos a tener tres tipos de ligamientos. Los genes pueden estar totalmente ligados, pueden estar parcialmente ligados, o bien pueden estar ligados, pero se comportan como independientes. ¿Bien? La forma de medir la distancia a la cual se encuentran estos genes, se va a... La unidad de medida que tiene son los centimorgan. A ver. No puedo admitir a los compañeros, se están sumando, no los puedo admitir esta. Van a tener... Centimorgan. Unidades mapa. O también se puede dar como porcentaje de crocinobre. Estas son las... Tendrían a ser las medidas de la distancia a la cual se encuentran estos genes. ¿Bien? Genes totalmente ligados es cuando están muy próximos unos del otro. ¿Bien? Están muy cerca en el cromosoma. Genes parcialmente ligados es cuando están a menos de 50 unidades mapa. Y genes ligados, pero que se comportan como independientes, cuando la distancia es mayor o igual a 60 unidades mapa. ¿Bien? En cada uno de esos casos, las proporciones que yo esperaría, siguiendo la segunda ley de Mendel, se van a modificar. ¿Bien? En el primer caso, esto ténganlo en cuenta y es importante. No hay un límite inferior. No hay como en estos casos que tenemos menos de 50 o más, o igual a 50 unidades mapa. No tenemos límite inferior. Y se los recalco porque no sé, en alguna carpeta dice que cuando menos de 10 unidades mapa están totalmente ligados. Eso no es cierto. No hay un límite inferior. Ustedes tienen que considerar que el entrecruzamiento, ese cross-in-over que se da en la propase 1, puede ocurrir hasta el nivel de nucleótido. ¿Bien? Entonces no vamos a marcar un límite inferior. ¿Qué es lo que pasa? Puede ocurrir, pero la probabilidad de ocurrencia es muy baja. La probabilidad es que se forme un gameto recombinante y que además se secunde con otra gameta y que dé lugar a un híbrido es muy baja. Por lo cual, las combinaciones recombinantes no se van a tener en cuenta en este caso. ¿Bien? Nosotros recuerden que siempre se visualizan mejor las gametas que se forman en los líbridos híbridos. ¿Bien? Vamos a trabajar con líbridos. ¿Bien? ¿Cuáles serían las combinaciones parentales o los gametos parentales que se formarían? Si no existiera entrecruzamiento, esta es una combinación parental, ¿verdad? No sé si entienden esto. Y esta es la otra combinación parental. ¿Se entiende eso? Es tal cual, este es el individuo y esta es la gameta que forma. ¿Bien? ¿Se entiende? El resto no sé si estoy hablando sola o se está entendiendo lo que estoy diciendo. Sí, profesor. Bien. Gracias, me entiendo. Estas son las combinaciones parentales. ¿Bien? En muy baja proporción se formarían las recombinantes también. ¿Cuáles serían las recombinantes? Las que surgen del proceso del entrecruzamiento. Sería A grande con B chica y A chica con B grande. Pero ya decimos que están tan próximas en el cromosoma que se las va a despreciar. ¿Bien? Entonces cuando los genes están totalmente ligados, yo solo voy a observar las combinaciones parentales de las gametas ¿Y en qué proporción les parece? 50-50. Perfecto. Cada una de ellas tiene un 50%. ¿Por qué? ¿Bien? O en un 0,50. O un medio y medio, como dicen. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, miren, ya tenemos genes ligados. Y ustedes se acuerdan, para un dihíbrido, yo esperaría formar cuatro tipos de gametas, cada una de ellas, en una proporción y un cuarto. Acá vemos, cuando están totalmente ligados, se ve modificada esa proporción. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando estos genes están parcialmente ligados? Cuando están a menos de 50 unidades mapas. Vamos a tener de nuevo el individuo dihíbrido. Cuando formemos gametas, a ver, vamos a tener. Por un lado, las combinaciones parentales. A grande con B grande. No llamo el tipo que dice el chat. A ver, dice, profe, las parentales son siempre de esa manera. A, B y A, B. Las parentales dependen siempre. A ver, voy a borrar esto un momento para que veamos. Muy buena la pregunta de Nancy. En este caso, los genes se pueden ubicar en los cromosomas de distintas formas. Pueden ser que los alelos dominantes estén en un cromosoma y los recesivos en otra. O bien, puede ser que estén mezclados. A grande con B chica y A chica con B grande. ¿Bien? Eso va a determinar las distintas... Esta disposición aquí de alelos dominantes por un lado y alelos recesivos en el otro cromosoma se dice fase de acoplamiento. Mientras que esta fase en la cual están mezcladitos los alelos dominantes con los recesivos se denomina fase de recusión. Este caso, el primero, donde está en la fase de acoplamiento, las combinaciones parentales son estas. Pero, ¿qué pasa si el individuo que me dan es este? Está en una fase de recusión. ¿Cuáles van a ser las combinaciones parentales de este individuo? No sé si se animan a escribirla en el chat o en la pisada. ¿Cuáles van a ser las combinaciones parentales de este individuo que estoy acá? Haciendo un borrón con rojo. A grande, B chiquita y A chiquita, B grande. Perfecto. Estas van a ser las combinaciones parentales. A grande, B chiquita y A chiquita, B grande. ¿Bien? ¿Ven que cambia en función a si está en fase de acoplamiento de recusión cuáles son las gametas parentales? Entonces, tienen que prestar mucha atención. No es que siempre van a hacer esto, sino que tengo que fijarme en el genotipo que estoy trabajando. ¿Bien? ¿Se entiende eso, el resto? Sí, profesor. ¿El resto? Bien. Gracias, Nancy, por tu aporte. Ahora vamos a borrar acá. Bien. Entonces, ya vimos qué es lo que pasa cuando los genes no están parcialmente ligados. Totalmente ligados. Completamente ligados. Ahora nos faltaba ver qué pasa cuando están parcialmente ligados. Cuando están a menos de 50 unidades mapa. Vamos a trabajar con este que venimos trabajando. Por un lado, se me van a formar gametas que van a llevar a las combinaciones parentales, ¿verdad? Que son las mismas que venimos viendo. A grande, B grande, A chica, B chica. Esa es una combinación parental y una combinación parental. Pero, también voy a tener gametas que surgen del proceso de crossing over, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las gametas recombinantes? A grande, B chica. A grande, B chica, por un lado. Y A chica, B grande. A chica, B grande, por el otro lado. Esto es una combinación re... O sea, esto es una gameta recombinante. ¿Se entendió esto el resto? Tenemos gametas parentales y gametas recombinantes que surgen del proceso de crossing over que se da en la propuesta 1 de la mellosa. ¿Entendieron todo esto? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿En qué proporción se encuentra cada una de ellas? Dice a menos de 50 unidades más. Vamos a trabajar con algún ejemplo. ¿A qué distancia quieren que estén los genes? Un número menor a 50. 40. Bien. Entonces, acá su amigo nos dice un 40%, compañero. Nos van a decir que A y B están a 40 unidades mapa. Usted en Timorgan. Cuando les dan este dato a ustedes, ¿Qué es lo que les dicen? Que hay un 40% de crossing over y que eso es igual a que hay... A ver. Espérame un poquito aquí. No la puedo admitir a su compañera. Ahí está. No sé qué van a entender. Porque entran tarde. 40% de crossing over. Entonces, este dato lo que nos dice es que hay un 40%... de gametas recombinantes. Y si tengo un 40% de gametas recombinantes y tengo dos tipos de gametas, ¿Cuántas de cada de esas gametas tendré? O sea, ¿En qué proporción estarán cada una de esas gametas? 20 cada una. 20 cada una. Bien. Cero coma 20. Cero coma 20. Por diferencia... Bien. Esperen que... Bien. Por diferencia, si tengo un 40% de gametas recombinantes y mi total es un 100%, ¿Cuánto tendré de gametas parentales? 30 y 30. Tendré un 60% de parentales. Como bien dice su compañera, como tengo dos tipos de gametas parentales, lo tengo que dividir entre dos. Entonces voy a tener 0,30 y 0,30. Bien. ¿Se entendió esta forma de sacar gametas? ¿Cuándo los genes están parcialmente ligados? ¿O alguien no entendió algo? ¿Hola? Podemos pasar entonces al último caso, que es cuando los genes están ligados, pero se comportan como indeterminados. Bien. A ver... No sé por qué no estoy viendo la pantalla. Espérame dos segundos. El último caso de ligamiento es cuando los genes están ligados, pero se van a comportar como indeterminados. Se nos dicen que están a más de 50 unidades más. De nuevo, trabajamos con el mismo individuo. Si estos genes se encuentran a más de 50 unidades mapa, se van a comportar como independientes. ¿Y a qué hace referencia que se comporten como independientes? Que voy a tener 0,25 de cada tipo de gametas. Ya sea la combinación parental, que en este caso, ¿cuál sería la combinación parental? A grande con B grande y A chica con B chica. O ya sea la combinación que surge del crossing over. Yo voy a tener los distintos tipos de gametas, pero todos en esa proporción de 0,25. ¿Bien? A eso hace referencia que se comporte como independiente. ¿Bien? A que voy a tener un cuarto de cada tipo de gameta. Pero miren cómo dibujo las gametas. Los genes están en el mismo cromosoma, siguen estando ligados. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Otra cosa importante, si les dicen, hay un 80%, las cuatro sí, cada una de esas gametas con un cuarto de probabilidad asociada. Por ahí ustedes cometen el error, le dicen, están a 80 unidades mapa, y ustedes ahí nomás ponenla. ¿Las recombinantes 0,40%, los cuarentales 20? No, eso está mal. Si están 80 unidades mapas, cada uno de esos tipos de gametas está a 0,25% de probabilidad. Recién lo que hicimos fue ver qué pasaba en función a la... Bueno, lo que hicimos fue ver los distintos tipos de ligamiento. Esos tipos de ligamiento se clasificaban según la distancia a la cual se ubican los genes. ¿Qué sería un grupo de ligamiento? La profe Mariana lo definió en la clase pasada. ¿Quién se anima a responderle a su compañero qué es un grupo de ligamiento? Son todos los genes que se encuentran sobre un mismo cromosoma. Perfecto. Esa es la definición del grupo de ligamiento. Es el conjunto de genes que se ubican en un mismo cromosoma. ¿Está bien, Adrián? Bueno, entonces vimos los distintos tipos de ligamiento. Habíamos dicho que... Se va a poner una género blanca para hacer la educación. Por favor, le pido que desactiven los audios los que no están participando. Bien. Habíamos dicho que teníamos tres tipos de ligamiento en función a la distancia a la cual se encontraban los genes. Bien. Cuando estaban totalmente ligados ¿había algún límite, algún valor o no? No. 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 Le vamos a decir o los genes están totalmente ligados o ustedes ven que están ligados y que ven solo dos tipos de gametas. ¿Bien? No hay un valor porque puede ocurrir el entrecruzamiento hasta el nivel de nucleótide. Cuando los genes están parcialmente ligados ¿a qué distancia se encuentran? ¿O cómo sé que están parcialmente ligados? A menos de 50. Menos de 50 unidades mapa. Y cuando están ligados pero se comportan como independientes ¿a qué distancia están? Mayor o igual. Acuérdense del igual S. Cuando están a más o igual. Están a 50 unidades mapa o a más de 50 unidades mapa se comportan como independientes. ¿Bien? Ya vimos los distintos tipos de gametas que se formaban en cada caso y cómo se veían modificadas las proporciones en cada uno de esos casos. ¿Bien? Habíamos visto entonces en un primer lugar lo que hicimos era ver qué pasaba cuando formábamos gametas. Se desvía ese un cuarto, un cuarto, un cuarto que yo esperaba para un híbrido. Entonces, también se van a modificar por eso acá les dice consecuencias en la probabilidad de aparición de las distintas clases fenotípicas y genotípicas en la descendencia de un cruzamiento determinado. Ustedes, cuando los genes eran independientes y realizaban este tipo de cruzamiento ustedes podían inferir que en la descendencia iban a encontrar un cuarto de cada tipo de cada clase fenotípica y genotípica tenían esa descendencia. Ustedes podían hacer esa podían inferir eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay ligamiento no se obtienen las frecuencias fenotípicas y genotípicas esperadas de acuerdo con las elecciones mendelianas. ¿Por qué? Porque no se cumple la segunda ley de Mendel. ¿Bien? ¿Cómo cambian esas frecuencias? Va a depender esto ya lo vimos de la distancia a la que se encuentran esos genes que vimos que en función a la distancia había tres tipos de ligamiento de la disposición de los alelos de los distintos genes en los cromosomas. No es lo mismo que los genes estén en acoplamiento recordemos alelos dominantes sobre un cromosoma alelos recesivos sobre el otro eso se llama acoplamiento no es lo mismo no voy a tener las mismas proporciones a que si se encuentran en una disposición de repulsión acá están mezclados los alelos dominantes y los recesivos. ¿Bien? Entonces se cambian las frecuencias va a depender de eso. Y acá miren este caso cuando me dice combinaciones parentales en mayor proporción que las esperadas para la situación de genes independientes y combinaciones y combinaciones parentales en menor proporción combinaciones recombinantes perdón en menor proporción que las esperadas para la situación de genes independientes ¿esto para qué caso de ligamiento era? ¿para cuál de los tres tipos? Parcialmente ligados cuando están parcialmente ligados porque recuerden cuando están totalmente ligados tengo solo las combinaciones parentales y cuando están ligados pero se comportan como independientes yo encuentro cuatro tipos de gametas en un cuarto cada uno pero los genes están ligados ¿se entiende esto? ¿alguna duda respecto a esto? o seguimos sin miedo ¿no? ustedes me dicen ¿seguimos? miren que ríen en el viernes esto traten de estar con las antenas así súper paradas a ver qué me dicen en el chat el tema de repulsión bien acá o sea que estén en acoplamiento o en repulsión hace referencia a la disposición de los de los alelos de los genes en los cromosomas en fase de acoplamiento vos vas a ver que tenés en un cromosoma tenés las combinaciones los alelos dominantes dominante y dominante y acá tenés recesivo y recesivo esa disposición de los alelos donde están los dominantes en el mismo cromosoma y los recesivos en el otro cromosoma se denomina acoplamiento ¿bien? cuando los alelos están mezclados es decir en un cromosoma vos tenés el alelo dominante para el gen B para el gen A perdón y el recesivo para el gen B y en el otro cromosoma tenés el alelo recesivo para el gen A y el alelo dominante para el gen B esa disposición de los alelos de los genes se denomina repulsión no sé si se entiende Liliana o qué es lo que no se entiende de eso profe y cómo modificaría eso la frecuencia vos vas a ver que núcleos están parcialmente ligados a ver vamos a ver dónde encuentro algo un espacio para escribir si vos tenés por ejemplo este caso donde están en acoplamiento tus combinaciones parentales van a ser estas esas van a ser tus combinaciones parentales pongamos una P y una P y las recombinantes van a ser la grande con la B chiquita y la chiquita perdón que escriba acá pero la chiquita con el B grande ¿bien? ese es para este caso van a haber algunas que van a estar en mayor proporción y otras en menor ¿cuáles van a estar en mayor proporción? las parentales o las recombinantes las parentales las parentales están en mayor proporción cuando son parcialmente ligados ¿bien? pero esto es en fase de acoplamiento si fueran en fase de repulsión ¿cuáles serían las combinaciones parentales? en este caso ¿cuáles serían las combinaciones parentales? A grande B chica y A chica B grande A grande B chica y A chica B grande ¿cuáles van a estar en mayor proporción las parentales o las recombinantes? Profe ¿y eso no depende de lo que diga el enunciado? Claro pero acá tu compañero me está preguntando ¿por qué van a variar en función a la disposición de los genes si están en acoplamiento o repulsión? en el primer caso las combinaciones parentales son A grande B grande y A chica B chica y están en mayor proporción en cambio si están en repulsión las combinaciones parentales van a ser distintas y por ende las proporciones van a ser distintas no es lo mismo que los genes estén en acoplamiento o repulsión por eso acá les dice las frecuencias dependerán de la distancia a la que se encuentran los genes y de la disposición de los alelos de los distintos genes en los cromosomas no sé si se terminó de entender Benjamín si profe gracias el resto a ver las de repulsión van a tener mayor proporción no Liliana en el segundo caso siempre 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 cuando hay ligamiento parcial las combinaciones parentales son las que están en mayor proporción ¿qué es lo que te va a cambiar a vos acá? si están en acoplamiento o repulsión lo que te van a cambiar son las combinaciones parentales en el primer caso las combinaciones parentales son estas A grande B grande y A chica B chica y por ende van a estar en mayor proporción en cambio en el otro caso las combinaciones parentales van a ser distintas pero siguen siendo las combinaciones parentales son las que van a estar en mayor proporción no sé si se entiende Liliana sin miedo preguntan no se queden con las dudas ¿seguimos? ¿podemos seguir? si profe bien ahora vamos a pasar el ejercicio 3 de la guía bueno el grupo de ligamentos se los dejo para ustedes nos dice que es un cariotipo de pantera onca nos dice dibuje sobre el cariotipo el esquema cromosómico-génico ubicando cuatro genes los tres primeros al estado heterocigota considere que los genes A y B están ligados en un acoplamiento un gen ligado al sexo y un gen T independiente del resto solo considerando los cuatro genes qué tipo de gametos y en qué proporciones esperaría que formara este match bien vamos a hacer esto yo no lo voy a hacer sobre el esquema pero nos dice que tenemos cuatro genes ¿verdad? y nos dice los genes son A B C D ¿verdad? nos dice los tres primeros al estado heterocigota o sea sería A grande A chica B grande B chica C grande C chica este lo vamos a hacer homocigota porque no nos dice nada ¿qué nos dice? no lo vamos a hacer heterocigota no nos dice nada pero lo vamos a hacer heterocigota ¿qué es lo que le quiero mostrar acá? acá hay algo que está raro ¿por qué? porque nos dice considere que los genes A y B están ligados en acoplamiento si están ligados ¿qué tengo que dibujar? ¿cuántos pares de cromosomas? solo para los genes A y B ¿cuántos pares de cromosomas? un solo par un solo par porque están ligados y si están ligados en acoplamiento ¿qué tengo que poner acá abajo? B chiquita y B grande ojo que es A y D están ligados ¿no? y están ligados no B grande y B y B chiquita B porque con D está ligado D grande D chiquita ¿bien? eso es lo que nos dice el enunciado que están ligados A y D ¿bien? después nos dice un gen ligado al sexo independiente de los dos anteriores y un gen C independiente del resto acá nos dice como que el gen C es independiente del resto eso lo vamos a hacer aquí y nos dice un gen ligado al sexo la única opción que nos queda es el gen B pero si ustedes se fijan en un pariótipo ¿qué es? ¿un macho o una hembra el que tienen en el ejercicio? ¿macho? es un macho entonces ¿puede ser heterocigota? ¿pueden ser heterocigota si es un macho? no, profe no puede ser heterocigota entonces ¿qué es lo que hago? lo grafico aquí hubo un error en la edición de trabajo práctico que recién lo detecté ¿bien? pero esa sería la forma en la cual ustedes tendrían que hacer el esquema ¿bien? ¿se entiende? a ver no entendí lo último ¿qué no entendiste Liliana? por favor si podés activar el micrófono mejor porque yo para leer el chat me enriego profe eso que dijo que hubo un error de tipeo claro lo que pasa es que imagínense si es un macho o sea con todo lo que me dice el enunciado lo que me queda es que el gen ligado del sexo sea B pero no puede ser heterocigota si es un macho ¿bien? ¿profe es un mamífero? ¿pantera honka ¿qué es? si entonces ¿bien? a eso me refería con el error pero eso sería ustedes esto lo tienen que plasmar en el cariotipo ¿bien? pero de esa forma sería la forma en que lo tienen que trabajar ¿bien? ¿se entiende eso? sí profe el resto el error entonces sería que B es homocigota es que ni siquiera acuérdate que al ser un gen ligado al sexo tiene un solo alelo porque al ser un macho si fuera una hembra aquí lo podrías hacer heterocigota pero es un macho claro tiene entonces tiene solo un alelo no puedo ponerle otro acá nos dice solo considerando los cuatro genes ¿qué tipo de gametos y en qué proporciones esperaría que formara este macho si A y D tuviera una distancia de 30 unidades mapa? si A y D están a 30 unidades mapa ¿qué tipo de ligamiento tengo? parcial tengo un ligamiento parcial ¿cuántos tipos de gametas voy a tener? cuatro 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 tipos de gametas la combinación parental en realidad las combinaciones parentales A una chiquita y la chica con una grande bien estas son las combinaciones estas son las parentales y estas las recombinantes ¿qué dato me da? si hay 30 unidades mapa ¿cuál es el porcentaje de cross y no 30% 30% de cross y no entonces ¿cuánto por ciento de gametas de combinantes hay? 0.15 y 0.15 30% de recombinantes como tengo como dice su compañera dos tipos de gametas recombinantes cada una de ellas en esta proporción ¿bien? por diferencia ¿cuánto tengo que tener de parentales si tengo un 30% de recombinantes? ¿cuánto no? 70% entonces un 0.35 de cada una de ellas ¿bien? este es el caso en el que no se cumplía la segunda ley de la mente porque estaban ligados pero después teníamos el gen C que era heterocigota entonces si forma gametas ¿cuántos de cada tipo voy a tener? un medio y un medio entonces esto se va a ir abriendo así 0.5 va a tener el C 0.5 va a tener el C chiquitita no le vamos a hacer que hagan todo esto pero esta es la forma de resolver ¿bien? el otro gen que analizábamos estaba ligado al texto ¿un poco adentro? entonces era B y este entonces ¿cómo se va a ir abriendo esto? cada vez más si me piden que saque gametas para esos cuatro genes tendría que hacer esto a la vez cada uno de estos se va a ir abriendo 0.5 va a tener este este es el cromosoma X y 0.5 va a tener el cromosoma Y ¿bien? esta es la forma de sacar gametas para los cuatro genes en el primer caso no se me cumple la segunda ley de Mendel pero en el gen C y en gen B entonces lo puedo ir sacando así y después tengo que ir multiplicando las probabilidades asociadas no se asusten no le vamos a hacer esto pero si tienen que saber cómo se ¿por qué no se conoce el círculo para gametos? ¿por qué no lo coloque acá Liliana? ¿cuándo debería colocar el círculo? cuando cierre la gameta ¿de quién? la gameta la primera tendría ¿tendría qué cosa? ¿bien? tendría A D tendría C esta vamos a hacer y tendría A B el cromosoma X con B ¿bien? ¿en qué proporción? ahí tengo que multiplicar 0.35 por 0.5 por 0.5 ¿de verdad? 0.087 ¿se entiende Liliana por qué cerramos al final la gameta? sí, sí profesor ¿bien? el resto no se asusten no le vamos a hacer esto pero esa es la forma de sacar gametas cuando tenemos muchos genes que se cumple la segunda ley entonces de manera independiente en el primer caso nada más no se cumple porque están ligados ¿bien? y acá les dice ¿hubiera esperado los mismos tipos de gametos si los genes A y B hubieran estado ligados en depusión? ¿hubiera tenido los mismos tipos de gametos? ¿qué es lo que variarían los tipos de gametos o las proporciones? las proporciones las proporciones voy a tener exactamente los mismos tipos de gametos pero al cambiar las fases ya al estar en repulsión ya las combinaciones parentales van a ser otras y por ende se van a modificar ¿se entendió chicos o no? sí profesor ¿bien? no se asusten sí tienen que saber sacar gametas con los tres tipos de ligamiento y esto es bueno algo así para que lo sepan para para sus finales para lo que pero en el parcial no le vamos a pedir bien nos centremos en este ejercicio nos dice a continuación se muestran dos marcadores genéticos de alpacas sobre el que han sido identificados mediante una técnica de dividir a su instituto a ver son dos marcadores que se ubicaron en el cromosoma 9 ¿bien? esos marcadores se llaman ALX3 y 9Q14 ¿bien? a ALX3 para simplificar lo vamos a llamar A y a al otro lo vamos a llamar B nos dicen que presentan un 40% de crossing over y nos da unas vicuñas que se cruzan nos va a pedir el genotipo del F1 los gametos que va a producir las proporciones ¿qué pasa cuando se cruza este 1 con un doble hemocicota recesivo y nos pide si están ligados en acoplamiento o recurso primero yo que no sé si no no veo nada o algo me tiendo a asustar pero es algo sencillo no tengan miedo ¿bien? acá lo que hice fue copiar el enunciado pero ya sin el grafo vamos a empezar a sacar datos ¿con qué genes estoy trabajando? que se simplificaron no le vamos a llamar ALX3 y AL9U14 sino de otra forma le vamos a llamar ¿cómo los vamos a llamar? A y B A y B ¿bien? ¿qué otra información nos da el enunciado que es importante? están parcialmente ligados nos dice que están en el cromosoma 9 y eso ¿qué significa? que están ligados a ver esperen que parece que hay en el que se tiene un ahí está nos dice que están ligados están en el mismo cromosoma están ligados genes ligados son genes que se ubican en el mismo cromosoma y acá otro dato que nos dice que están parcialmente ligados ¿cómo me doy cuenta que están parcialmente ligados? porque habla de un 40% de crossing over perfecto 40% de crossing over entonces yo ya tengo toda esa información ¿bien? ¿cuál es la otra información que me da el ejercicio? porque nos dice que plantea un cruzamiento ¿bien? ¿qué cruzamiento plantea? esto capaz que es nuevo para ustedes AB barra AB ¿qué es lo que les quiere decir esa barra? porque dice AB barra AB lo que les dice simplemente es que por un lado ustedes tienen estos en un cromosoma tienen a estos alelos y en el otro cromosoma a estos alelos ¿bien? ¿se entendió esto? esta barriga lo que me indica es que por un lado este es un cromosoma y este es otro cromosoma ¿se entiende eso? sí profe sí profe AB AB ¿cómo van a estar distribuidos en estos cromosomas? por un lado ¿qué va a ir acá? AB AB grande A chiquita AB grande A chiquita AB grande ¿bien? nos dice que ese es el cruzamiento ¿bien? y nos dice ¿cuál será el genotipo de la F1 ¿sí? y así se escribiría siempre digamos tendríamos que hacer el F1 cromosómico o no hace falta yo que ustedes lo hago porque si no yo me pierdo siempre trabajen con esquemas cromosómicos genicos no hay forma de confundirse si yo trabajo con los esquemas cromosómicos genicos si no como que ay no olvido ay no sé yo consejo hagan siempre los esquemas cromosómicos genicos ¿bien? ¿se entendió? bien sí profe sí profe ¿cómo son estos individuos? ¿son homocigotas o heterocigotas? heterocigotas ¿por qué? porque tendríamos a gran nivel chiquito pero yo ¿dónde veía la relación esa de heterocigotas homocigotas? acá yo me centro en el gen ¿es heterocigotas? no no si me centro en el gen ¿es heterocigota? no no es un homocigota para el gen A y homocigota para el gen B con respecto al otro individuo ¿es homocigota o heterocigota? homocigota homocigota es homocigota para ambos genes la única diferencia es que en el primer caso este es homocigota dominante para A homocigota recesivo para B y en este otro es homocigota recesivo para A y homocigota dominante para B pero ambos son homocigotas ¿bien? ¿se entendió eso? ¿todos entendieron que son homocigotas? si yo quiero hacer este explotamiento ¿qué debería ser primero? lo primero que debería ser sacar gameta sacar gameta ¿cuáles van a ser las combinaciones parentales en el primer caso? A grande B chiquita A grande con B chiquitita bien esta es la combinación parental y la recombinante ¿qué pasa si hay entrecruzamiento entre este individuo homocigota? voy a tener exactamente la misma combinación ¿por qué? porque es homocigota ¿bien? ¿se entiende eso? va a formar un solo tipo de gameta ¿se entendieron todo esto? o no ¿se entendieron? si profe hacer homocigota forma un solo tipo de gametas ¿qué pasa con el otro individuo? ¿cuántos tipos de gameta va a formar? también uno solo no es que no hay entrecruzamiento sino que hay entrecruzamiento pero da el mismo resultado ¿por qué? porque es homocigota ¿bien? cuando estas gametas se secundan van a formar la F1 ¿bien? vamos a tener A grande B chica y A chica B grande podríamos resolverse al último insisto que nos dice los genes están ligados en repulsión o en acoplamiento están en acoplamiento o repulsión ¿qué me tengo en repulsión? ¿quién? claro me fijo ¿qué alelos están en el mismo cromosoma? tengo alelo dominante alelo recesivo y en el otro era recesivo y alelo dominante entonces están en fase de repulsión ¿bien? ¿se entendió hasta acá? lo que hicimos es ver cuál es el genotipo de la F1 y ver si los genes están ligados en acoplamiento o repulsión ¿se entendió? ¿entendieron todo? ¿paramos? ¿ustedes dicen? Profe y ahí tenemos que hacer todavía lo del 40% es que todavía a ver yo lo que le estoy diciendo es que vimos cuál es el genotipo de la F1 y si están en acoplamiento o repulsión para pasar a hacer estos dos quería saber si lo tenían claro a esto ¿lo entendieron? a lo primero que hicimos que es ver el genotipo y ver si estaban en repulsión o en acoplamiento ¿bien? era para ver eso ¿bien? no quería avanzar sin que se supiera eso ¿bien? habíamos dicho que estaban en fase de repulsión ¿cuál era el genotipo de la F1 entonces? ¿están en repulsión? A grande B chica y A chica B grande ¿se entiende? ¿bien? no sé si será pero nos marcó cuáles son las combinaciones parentales y ahora vamos a ver cuáles son las recombinantes que surgen del proceso del entrecruzamiento entonces las combinaciones o las gametas recombinantes van a ser a ver como se me está acabando el tiempo no me deja sin llegar estuviendo esperen un momento habíamos dicho entonces tengo 10 minutos para hacer este ejercicio después los voy a volver a hacer entrar disculpen pero no me quedó porque estaban en repulsión ¿verdad? A grande B chica entonces las combinaciones parentales habíamos dicho que eran estas y A chica con B grande ¿las recombinantes cuáles serán entonces? las que surgen en el proceso de entrecruzamiento A grande con B grande y A chica con B chica que son recombinantes pero nos da el dato de que había un 40% de crossing over entonces si me dicen 40% de crossing over ¿qué me representa? que tengo un 40% de qué? recombinante recombinantes de gametas recombinantes entonces si tengo un 40% de gametas recombinantes y tengo dos tipos de gametas ¿en qué proporción va a estar cada una de ellas? 20 y 20 perfecto 0,20 y 0,20 ¿verdad? ahora bien si tengo un 40% de gametas recombinantes ¿cuántos voy a tener de parentales? un 60% de parentales y un 30% y un 30% ¿bien? hasta ahí es este punto de sacar gametas con sus respectivas proporciones ¿se entendió hasta ahí? sí profe ¿todos entendieron? bien ahora pasamos entonces al otro punto ¿qué nos dice? si se cruza la F1 por el doble recesivo ¿cómo será la descendencia y que proporciones? entonces lo que tenemos que hacer ahora es cruzar esto por un doble homocigota recesivo ¿cuántos tipos de gametas va a formar el doble homocigota recesivo? una sola una sola gameta ¿bien? A B ¿bien? entonces ¿qué me queda para resolver este cruzamiento? lo que tengo que hacer es secundar las gametas lo que voy a hacer es copiar primero esta gameta parental A grande con B chica A chica con B grande ¿bien? después tenemos ¿cuáles son las gametas recombinantes? tenemos A grande con B grande y A chica con B chica ¿bien? copiamos las mismas estas gametas lo que dicen es colocarlas acá ustedes lo hacen bien bonito pero listo abajo ¿pero qué es lo que hacen ahora? se fecundan esta gameta se fecunda con esto ¿bien? voy a tener A chica B chica el único tipo de gameta que produce el otro individuo es una entonces coloco A chica B chica A chica B chica y A chica B chica este es el resultado del cruzamiento ¿termina ahí el ejercicio o no? ¿qué me faltaría agregar? las proporciones perfecto las proporciones ¿en qué proporción voy a encontrar esta descendencia o espero encontrar esta descendencia? multiplico las probabilidades asociadas 0,30 por 1 0,30 después me fijo esta es la otra combinación parental 0,30 ahora ¿qué? veo las recombinantes 0,20 y 0,20 ¿bien? ahí termina el ejercicio tengo los genotipos y las distintas proporciones que yo espero observar de cada genotipo ¿se entiende cómo se resuelven los cruzamientos? por eso les digo siempre les conviene trabajar con los sistemas cromosómicos homicogénicos si hacen la barrita ¿cómo hacen para? pero nada o sea pueden trabajar pero yo creo que se pueden perder más a que si hacen los sistemas homicogénicos bien perfecto entonces acá es un ejercicio típico que no me dicen si los genes están ligados ¿no? yo lo tengo que inferir en función a la información que se me está brindando ¿bien? en primer lugar vamos a ver qué caracteres se está analizando por un lado el pulgar que puede ser con retorno atávico que le vamos a decir pulgar la P mayúscula va a ser pulgar y la P minúscula va a ser normal y por otro lado que ven el pelaje que puede ser R mayúscula que es rugoso o bien R minúscula que es normal ¿bien? nos dice que se están analizando esos dos caracteres ¿bien? y nos dice que coballos dihíbridos si son dihíbridos ¿cuál es el fenotipo? heterocigota para ambos casos perfecto R grande R chica o a ver qué vamos a hacer no en realidad es P primero P grande P chica R grande R chica ¿ve? acá son heterocigotas para ambos genes por eso es un dihíbrido ¿bien? y dice que se cruza por coballos normales ¿cómo tiene que ser el genotipo de los coballos si son coballos normales? homocigota para ambos perfecto homocigota recesivo para ambos genes y nos dan los distintos valores que se obtienen 79 103 106 y 75 ¿bien? hace un lío cuando ingresan a la sala se me va el puntero del del mouse bien 79 normales y de pelaje rugoso si son normales para pulgar ¿qué genotipo tienen que tener? pechica 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 a ver esperen que no puedo admitir a su compañera si son normales para pelaje para pulgar tienen que ser necesariamente pechica pechica rugoso no sabemos ¿bien? pero es rugoso entonces es con R mayúscula en el segundo caso nos dice los 103 normales si son normales es para ambos genes entonces el genotipo necesariamente tiene que ser este ¿verdad? ¿se entiende eso? sí sí profe ahora vemos nos dice 106 pulgar y pelaje rugoso si tiene pulgar necesariamente tiene que tener esta P y si tiene pelaje rugoso necesariamente tiene que tener una R mayúscula ¿verdad? y por último nos dice 75 pulgar y normal pulgar o sea una P mayúscula y si son normales para R es eréxica ¿se entiende? lo que hicimos fue nos dan el cruzamiento sabemos los genotipos de los parentales nos da la descendencia y lo que pusimos fue poner el genotipo de esta descendencia ¿bien? pero ¿qué es lo que nos dice? indicar si hay ligamiento entre los genes P y R ¿cómo podríamos determinar si hay ligamiento entre los genes P y R? ¿cuál sería una forma? sabiendo ¿con chico ¿no? sí, pero antes que eso ¿qué tendría que ver yo? ¿qué sé de los genes que están ligados yo? la proporción de recombinación digamos ¿no? antes que eso yo qué sé a qué asocio apenas a ustedes le dicen genes ligados ya sea en el parcial o en el final o lo que fuere a ustedes lo primero que se le tiene que venir a la mente es no se cumple la segunda ley de Mendele ¿bien? usted ahí nomás tiene que hacer su neurona así la conexión cuando hay genes ligados no se cumple la segunda ley de Mendele ¿bien? entonces si yo sé lo que tendría que hacer ahora es ver qué pasaría si se cumpliera la ley de Mendele yo sí puedo predecir qué espero de este cruzamiento cuando se cumple la ley de Mendele ¿o no? hay algo que se llama esperanza parece que dice esperanza esperanza ¿bien? ¿qué yo esperaba obtener cuando se cumple la segunda ley de Mendele cuando cruzo un dihíbrido por un doble homocigota recesivo? un cuarto de cada uno un cuarto de cada uno ay esperen que alguien más unió no lo puedo darme ahí está ahí está sí esperaría yo un cuarto de cada clase fenotípica ¿verdad? ¿pero cuánto observo? a ver veamos sumemos primero para saber cuánto es el N ¿les parece? porque recuerden que la esperanza es igual al N por la probabilidad asociada ¿ya? ¿cuál es el valor de mi N? ¿cuánto es 79 más 103 363 363 363 ¿bien? 363 entonces la esperanza es un cuarto de 363 ¿qué valor les da? ¿cuánto es un cuarto de 0 de 363 91 90,75 ¿bien? ¿entonces qué observo acá? en el primer lugar ¿qué es lo que yo veo? 79 ¿es mayor o menor a 90,75? menor menor ¿verdad? ay ¿por qué está tan feo? esperen que borre acá porque no sé por qué está en menor proporción 79 es menor que 90 103 ¿es mayor o menor? mayor ¿es mayor? 106 mayor 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 también ¿y 75? menor ¿entonces qué veo? veo que tengo casos en los cuales tengo observo descendencia en menor proporción a la esperada que si se cumpliría la segunda ley de Mendel que es 90,75 y también veo en la descendencia que hay proporciones mayores a las que yo esperaría que si se cumpliera la segunda ley de Mendel ¿bien? entonces ya de entrada con el valor de la esperanza yo puedo sospechar que no se está cumpliendo la segunda ley de Mendel ¿bien? ya puedo sospecharlo a ver chicos ahora yo les voy a mostrar un chi cuadrado para ligamiento no es que ustedes lo tienen que saber para el parcial pero sí reconocer con la esperanza Mauro muy bien las mayores serían las 40 perfecto ya de eso lo vemos después yo les voy a mostrar cómo se hace el chi cuadrado no es que ustedes lo tengan que hacer pero para que vayan viendo cómo va variando el chi cuadrado en función a lo que estoy probando ¿se entiende esto? no se asusten no es que me van a tener que hacer chi cuadrado de ligamiento pero para que vean que trabajamos siempre con chi cuadrado ¿bien? pero yo siempre tengo que ver lo que esperaría si se cumpliera la segunda ley de Mendel yo esperaría un cuarto de cada clase pero veo que hay descendencia en mayor proporción y descendencia en menor proporción al esperado ¿cómo sería plantear el chi cuadrado? bien recordemos tenemos que formular la hipótesis recordar que la formulación de la hipótesis va a ir variando en función a lo que yo quiero probar no es lo mismo la hipótesis que ponían cuando veían dos genes con la segunda ley de Mendel a lo que vamos a probar ahora ¿bien? la hipótesis que vamos a probar ahora es esta los valores observados se ajustan a los esperados en la descendencia de un cruzamiento entre un híbrido y un doble homocigota recesivo para genes independientes genes independientes son genes que se ubican en cromosomas distintos y por lo tanto cumplen la segunda ley de Mendel y acá les pongo el genotipo el híbrido por el doble homocigota recesivo y el uno 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 que es el cuarto que yo esperaría ¿bien? la hipótesis alternativa que es negar todo lo que nos propusimos en un principio establecemos el nivel de significancia lo ponemos en 0,05 y los grados de libertad recuerden que son clases fenotípicas menos uno yo acá tengo una, dos, tres cuatro clases fenotípicas menos una es igual a tres y el criterio de decisión que siempre es el mismo rechazo mi hipótesis si y solo si mi chi cuadrado calculado es mayor o igual al chi cuadrado de Tata acá lo que hice fue calcular los valores los valores esperados que es lo que hicimos recién con ustedes que eran 90,75 tengo por un lado mis valores observados y por el otro mis valores esperados recuerden que para hacer el chi cuadrado trabajábamos con el estadístico que es un chi cuadrado calculado estos son todos cálculos que sé que lo pueden hacer tranquilamente y aparte van a tener las diapositivas lo que tengo que hacer es la sumatoria de los valores observados menos los esperados al cuadrado sobre los esperados ¿bien? entonces hago por un lado esperaba 79 79 menos 90,75 al cuadrado sobre 90,75 hago eso con cada una de las clases fenotípicas ¿bien? y cuando resuelvo voy resolviendo esto voy sumando los valores que obtengo ¿qué valor obtuve? 8,46 ese es mi chi cuadrado calculado ¿bien? entonces lo que nos faltaría hacer era contrastarlo con el chi cuadrado de tabla ¿verdad? entonces chi cuadrado calculado es esto mi chi cuadrado de tabla habíamos dicho que trabajábamos con este nivel de significancia de 0,05 y con 3 grados de libertad entonces lo busco mi chi cuadrado de tabla es 7,81 7,81 es mayor perdón 8,46 ¿es mayor o menor que 7,81? mayor es mayor es mayor que el chi cuadrado de tabla mi chi cuadrado calculado es mayor que mi chi cuadrado de tabla por lo tanto rechazo mi hipótesis nula ¿bien? ustedes recuerden a ver hace un momento nosotros habíamos planteado nuestro criterio de decisión el criterio de decisión nos decía que rechazábamos la hipótesis si solo si el chi cuadrado calculado es mayor al chi de tabla ¿y qué pasó? cuando lo fuimos a calcular nuestro chi cuadrado calculado fue mayor que el chi de tabla por ende rechazo mi hipótesis nula entonces la conclusión los valores observados no se ajustan a los esperados en la descendencia de entre un híbrido y un doble homocigota recesivo para genes independientes ¿bien? entonces si no se ajusta para genes independientes ¿qué significa? que los genes P y R están ¿cómo están esos genes? si no son independientes ¿cómo son? o están ¿cómo? ligados están ligados ¿bien? y a ustedes no les vamos a pedir ahora para el parcial pero si les llegaran a pedir que comprueben estadísticamente tendrían que hacer esto y plantear esto pero nosotros a qué conclusión llegamos haciendo el chi cuadrado que estos genes están ligados ¿bien? a ver ¿bien? entonces el primer inciso nos pedía indicar si hay ligamiento entre los genes ¿y qué conclusión llegamos? que sí que esos genes P y R están ligados ¿todos entendieron eso? o alguien no entendió alguien se perdió este es el momento de hablar profe entonces no nos pedirían hacer la prueba del chi cuadrado y tendríamos que responder con lo que hizo al principio nada más con el cálculo de la esperanza sí con la esperanza les bastaría pero ojo ahora para el parcial ya vemos después y para el recuperatorio lo pedimos pero para el parcial no ¿bien? bien profe hemos dicho que la esperanza era 90,75 y que había lo que hago es copiar lo que teníamos recién estos están en menor proporción respecto a la esperada y estos están en mayor si eran normales lo que estoy haciendo es copiar lo único que estoy haciendo es copiar lo que nos dicen acá la normales T T R pulgar 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 normal ¿bien? entonces ahora ¿qué nos dice? preciese los genotipos de los parentales ¿qué tendría que hacer yo? yo si sé los genotipos de los parentales ¿o no? pero ¿qué pasa? yo sé que los genes están ligados entonces ¿me basta con esto? bueno acá no voy a tener problema porque sé que uno de los parentales que es genotipo tengo que ubicarlos en los esquemas cromosómicos génicos cuando hay ligamiento precisar el genotipo de los parentales significa ser el esquema cromosómico génico ¿bien? entonces yo lo que tengo que ver es esto si están en acoplamiento o repulsión ¿a dónde voy a observar para poder determinar eso? ¿qué voy a ver? las proporciones ¿qué proporciones? sin miedo ¿qué voy a ver? las proporciones y las gametas parentales bien pero antes de las gametas ah bien podemos hacerlo así yo tengo que ver qué está pasando en la descendencia ¿bien? yo sé que sí o sí este el segundo parental ¿qué tipo de gametas forma? forma un solo tipo de gametas entonces necesariamente porque se van a fecundar sí o sí todos estos genotipos van a tener estas gametas ¿bien? en su constitución o se van a formar por esto este parental aporta ¿se acuerdan que hace rato hicimos el cruzamiento por el doble recesivo y el recesivo aportaba un solo tipo de gametas la gameta que va a aportar va a ser esta la que contiene los alelos recesivos ER1 ER2 3 no sé si se entendió lo que estoy haciendo lo que quiero hacer es el esquema cromosómico-génico pero de cada uno de estos individuos ¿bien? pero yo sé que estos individuos surgen de la fecundación de las gametas formadas por este individuo y por este otro individuo y este otro individuo forma solo el tipo de gametas que tienen los alelos recesivos ¿se entiende eso? no sé si se llega a entender o no hasta ahí sí profe ya sí profe ahora lo que voy a hacer yo es centrarme acá en este otro ¿bien? si tengo P chiquita P chiquita necesariamente va P chiquita acá ¿bien? ¿se entiende eso? porque es normal dice 79 normales para el tipo de pulgar digamos entonces necesariamente si es homocigota en este cromosoma también va una P chiquita ¿bien? acá nos dice R mayúscula ¿qué pasa? uno de los parentes si tienes el el fenotipo de pelaje rugoso es porque necesariamente tiene un anhelo dominante entonces yo sé que acá el otro la otra gameta la aportó el otro parental entonces esta es una gameta y la otra la aportó este entonces ya tengo el genotipo de la primera clase no sé si se llegó a entender un poco a ver si profe si se entiende ¿bien? ahí desactivé un audio ahora pasamos al otro el otro me da que es normal para ambos entonces de nuevo P chiquita y R chiquita ¿bien? ¿se entendió eso? P chiquita R chiquita ahora me paso al tercero necesariamente tiene un P grande y necesariamente tiene un R grande ¿bien? y paso por último al último entonces va a tener ay acá dice al revés acá era P chiquita y R chiquita ¿bien? entonces acá ¿qué va a ser? P mayúscula porque tiene pulgar y normales R ¿bien? entonces yo ya tengo el genotipo de la descendencia entonces para esto lo estamos haciendo ¿para qué? para saber cuál es el genotipo de este parental ¿bien? ya tengo los genotipos estoy observando esto ahora ¿qué tendría que ver para ver cuáles son las combinaciones parentales y cuáles las recombinantes? las de mayor proporción serían las parentales perfecto acá lo que hago es centrarme en esto las que están en mayor proporción tienen las combinaciones parentales entonces ¿cómo sería el genotipo del híbrido? están en acoplamiento o repulsión por un lado acá esta está en mayor proporción y esta está en mayor proporción ¿qué tengo? tengo las dos los dos alelos recesivos por un lado y los dos alelos dominantes por el otro entonces se trata de una fase de acoplamiento o una fase de repulsión acoplamiento y repulsión están en acoplamiento no acoplamiento y repulsión no fíjense tengo P chiquita y R chiquita por este lado P chiquita y R chiquita y por el otro tengo la P grande y la R grande P grande y R grande bien entonces de esta forma yo logro reconocer el genotipo de los parental por un lado este es fácil porque este es el homotipo resistivo pero para ver esto tengo que ver el genotipo de la descendencia y fijarme cuál está en mayor proporción y cuál está en menor proporción entendieron alguna duda sin miedo después recuerden que van a tener el video para poder recantarlo un poco pero algo se entendió alguna duda hasta aquí sin miedo si hay alguna duda si profe dijo Matías el resto si profe si se entendió yo entiendo que los parentales son los que tienen la mayor proporción pero cuando va a determinar cuál es el esquema cromosómico génico en uno de los parentales esa partecita ¿puedes explicar? a ver ¿en cuál de los parentales decís vos? este es fácil porque es un doble homocigota resistivo pero el otro que vos tenés que saber vos tenés que saber que todos estos descendientes surgen de la fecundación de las gametas formadas por estos parentales ¿verdad? este el segundo al ser un doble homocigota resistivo forma un solo tipo de gametas entonces toda la descendencia necesariamente va a tener este tipo de gametas en su constitución digamos ¿bien? en su genotipo va a estar por esa por esa gameta aportada por ese parentale que es lo que visualizas acá vos en negro no sé si lo ves ¿bien? Liliana no sé si lo ves o no ¿bien? ahora bien a ver acá Adriana dice yo creo que en este punto la consigna debería ser específica el tipo de fase de repulsión o acoplamiento en el que se encuentra porque si me pide el genotipo ya me lo dice a ver Adriana yo expliqué que en el caso del ligamiento genotipo no solo hace referencia a si vos tenés un dihíbrido un monohíbrido sino a cómo se ubican esos genes en los cromosomas ¿bien? entonces por eso el genotipo hace referencia a este esquema cromosómico genico y ver si están en ligamiento o repulsión ¿se entiende Adriana? y a ver Liliana sigamos entonces por un lado vos vas a tener las gametas aportadas por este progenitor ¿bien? ahora vos tenés vos sabés lo que sacaste la información de acá cómo es el genotipo de acá de la del genotipo de la descendencia entonces con esa información vos podés ir llenando al otro esquemita a la otra al otro cromosoma si te dice que es normal para pulgar necesariamente lleva una pechiquita entonces vos ves pechiquita pechiquita pero te dice que tiene pelaje rugoso por un lado uno de los parentales le aportó para pelaje normal pero es rugoso entonces necesariamente el otro parental le aportó el alelo para pelaje rugoso y así vas armando cada una de estas Liliana si te dice no pero cuando uno va a determinar si todo eso sí lo entiendo pero al final cuando uno va a colocar ese esquema cromosómico génico del otro parental es que mira es lo que te decía tu compañero tenés que mirar quiénes están en mayor proporción recordá que las combinaciones parentales siempre van a estar en mayor cuando hay ligamento parcial en mayor proporción a la que vos esperás ¿verdad? y hay combinaciones las recombinantes que van a estar en menor proporción acá vos las que tenés en mayor proporción son por un lado esta P chiquita y R chiquita y por otro lado tenés P grande y R grande las reconoces acá son las que están en mayor proporción respecto a la esperada ¿qué es lo que va a pasar después? a ver veamos por un lado habíamos reconocido entonces claro las negras vienen del padre homocigota si Mauro así como decís vos ¿bien? vos tenés habíamos dicho que las que están en mayor proporción son estas P chiquita y R chiquita y P grande y R grande ¿cómo va a ser cuando formen gametas este bíblio? las combinaciones parentales ¿cuáles van a ser? P chiquita y R chiquita y P grande y R grande estas van a ser las parentales las que están en mayor proporción en cambio las recombinantes ¿cuáles van a ser? P chiquita y R grande y P grande y R chiquita que si vos te fijás son estas las que están en menor proporción son las recombinantes no sé Liliana si querás a terminar de entender o todavía no y ahora sí profesor bien a eso va a ser referente bien el resto ¿entendió cómo se trabaja? ¿qué es lo que se observa? sí pues sí se entendió bien y nos falta algo básico ahora que es calcular la distancia entre ambos genes ¿bien? para calcular la distancia entre ambos genes lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula el porcentaje de crossing over que recordemos que era igual a la distancia entre ambos genes es igual al número de recombinantes sobre el total por 100 ¿y cómo hago para saber cuáles son el número de recombinantes? ¿cómo reconocía yo a los recombinantes? ¿cuáles eran los recombinantes? los que estaban tenían las proporciones más bajas los que estaban en menor proporción entonces ¿cuál es el número de recombinantes? este es un recombinante y este es un recombinante ¿verdad? entonces 79 más 75 ¿cuánto es? 154 entonces acabamos de anotar para que quede ojo 79 más 75 sobre el total ¿cuál era el total? 3.63 ¿cuánto les da? 42 42 42 42 bien entonces 42 con 42 les da 42 42 con 42 ¿qué quiere decir entonces? que los genes de genito los genes P y R se encuentran en una distancia de 42 con 42 unidades mapa o centimorgan o que hay un 42% de crossing over entre estos dos ¿se entendió? es una formulita lo que tienen que hacer es sumar los recombinantes acá por ahí se confunden y ponen siempre los parentales pero ¿cómo reconozco yo los recombinantes? son los que están en menor proporción respecto al esperado ¿bien? ¿se entendió? y en eso tendría que haber dado menor a 50 ¿no? sí porque si no esto ¿esto en qué caso es ligamiento parcial cuando tengo menos de 50 unidades mapa? ¿bien? si no les da la proporción un cuarto un cuarto un cuarto si es 50 justito les da esa proporción un cuarto un cuarto un cuarto y recuerden que si hay ligamiento parcial o sea que si están a más de 50 unidades mapa también les va a dar un cuarto de cada tipo de gameta yo cuando veo valores que están por encima de lo esperado y valores por debajo de lo esperado recuerden que yo tengo que asociar a un ligamiento parcial ¿bien? ¿alguna otra duda? profe a mí me había quedado una duda del punto donde teníamos que marcar que decía dos marcadores que a pesar de estar ligados se comportan como independientes y marcarlos lo que tendrías que hacer es ver marcar obviamente si están ligados donde tienen que ir en un mismo cromosoma entonces tendrías que fijar que entre ellos haya más o igual a 50 unidades mapa que se yo acá no llego a ver la distancia pero el más largo es el de tomate no sé si es tipo de hoja y no sé qué del fruto pero lo que tenés que ver para que se comporten como independientes es que haya 50 o más unidades mapa ¿bien? o sea que pongan los que están más alejados entre sí claro bien el resto traten de avanzar y aprovechar la consulta de mañana que va a ser bien larga el jueves ya nos queda una sola hora de consulta ¿bien? entonces aprovechen ¿alguna otra duda? nos despedimos no vemos lo delgado del sexo es algo re sencillo que lo van a ver mañana con la profe Mariana pero ninguna otra duda por ahora profe ¿podríamos ver el punto de pistas y del coloquio del sábado? ya tengo hambre pero bueno te animas a decirme cuál era el punto porque yo no lo recuerdo ustedes que hacen captura de pantalla de todo lo deben tener ahí ¿qué les decía el punto? sabiendo que existe epistasis simple recesiva los resultados que se esperan a partir del cruzamiento A grande A chiquita B chiquita B chiquita por A chiquita A chiquita por B grande B chiquita epistasis simple recesiva bien epistasis simple recesiva ¿cuántos genes están ejerciendo el efecto epistático? un gen al estado recesivo ¿verdad? un gen al estado recesivo ahora bien ¿qué esperaría obtener yo de este cruzamiento? ¿qué esperaría obtener en la lección un medio de homocigotas recesivo? ¿seguro? ¿me estás dando el resultado final o estás trabajando gen a gen? con los gen o sea lo que yo hice en el palco lo que yo hice fue así tuve un un medio de homocigotas recesivo y un cuarto de heterocigotas ¿por qué? no se confunden miren ustedes si trabajan gen a gen ¿qué obtienen primero? cuando cruzan voy rápido porque ya se acaba el tiempo cuando me fijo en el gen A homocigotas heterocigotas por homocigotas recesivos voy a tener un medio de cada uno de ellos un medio de A un medio de A ahora me centro en B ¿cuánto voy a tener de cada uno de ellos? voy rápido por esto chicos un medio de B grande de chica un medio de B chica de chica lo mismo para el resto entonces ¿qué voy a tener yo al final? un cuarto de cada clase ¿ya? un cuarto va a ser A B de B un cuarto va a ser escucha A grande de B A grande A chica A grande A chica bebé un cuarto A chica chica bebé y un cuarto A chica chica bebé es una epistaxis simple recesiva ¿ustedes a quién pondrían como recesivo? ¿a quién lo ponemos? ¿a la chiquita o a la chiquita? a la chiquita a chiquita va a ser entonces entonces cuando haya chiquita me voy a enmascarar este se va a comportar como este o sea lo voy a enmascarar a este y va a ser que estos dos se comporten igual entonces yo voy a tener un medio de una clase fenotípica un cuarto de una clase fenotípica y un cuarto de la otra clase fenotípica ah profe yo lo que no sabía era cuál era el el recesivo ¿pero qué pasa si el cloro pone en la clase exactamente lo mismo? ¿qué pasa si lo ponemos en vez del A lo ponemos al B? a ver pero el tiene que estar dos veces o sea tiene que ser homocigota eso sí ustedes Juan para que sea cumpla su rol tiene que estar las dos veces si no no se puede expresar si está heterocigota no se puede expresar para que se exprese tiene que estar acá entonces sí acá lo va a enmascarar a este y va a hacer que se comporte como quien como este bien entonces vos vas a tener un cuarto de esta clase un cuarto de esta clase y un medio de estos dos que se unen y muestran el mismo bien profe de analizar no les vamos a dar ejercicio de epitasis porque no los vieron pero sí les pueden dar esto porque ustedes trabajaron y vieron cuáles son los tipos de epitasis y qué significa cada uno de ellos ¿ya? ¿se entendió cómo se resolvía? Sí, profe y rapidito ¿puedes explicar la diferencia entre la doble o sea cómo sería doble porque si simple es así ¿cómo es el doble? ¿cómo es doble? ustedes me tienen que responder ustedes ya saben cuando los dos anhelos al estar como mocigotas se enmascaran a los otros como mocigotas a uno es una epitasis doble recesiva cualquiera de los anhelos al estado recesivo me van a enmascarar al otro entonces ¿qué voy a ver en la descendencia? ¿cuáles van a ser las proporciones fenotípicas? voy a ver dos tipos por un lado esta pero por otra voy a tener esta, esta y esta van a tener el mismo fenotipo entonces voy a tener tres cuartos de un fenotipo para este tipo de cruzamiento ¿bien? porque otro tipo de cruzamiento se va a modificar ¿bien? ¿bien? Gracias.